cómo están amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy estaremos probando Genshin Impact en un Huawei P Smart 2019 así como lo oyen un teléfono del 2019 estaremos viendo si este teléfono vale la pena en la actualidad en pleno 2020 para jugar este juego así que acompáñenme en este vídeo pues así como escucharon en la intro del vídeo amigos aquí tengo Huawei P Smart 2019 teléfono que ya yo había mostrado en el canal he hecho pruebas de juegos he hecho reviews estuve hablando un poco sobre este teléfono y decidí hacer una serie de vídeos ya que pienso cambiar de teléfono este era mi teléfono de uso personal era un teléfono que estuve usando desde hace tiempo un teléfono que compré en el 2020 y de verdad que no tengo quejas decidí hacer estos vídeos una serie de como tres vídeos probando Genshin Impact y otros juegos más ya que veo que muchas personas me preguntan sobre este teléfono me preguntan si vale la pena para juegos actuales y de una vez les tengo que comentar que estaré grabando la pantalla con la cámara ya que este juego no va muy bien amigos recuerden que este es un teléfono exactamente que tiene 3 GB de memoria RAM un procesador Kirin que para el tiempo era un procesador ya de gama media baja por así decirlo y también tengan en cuenta que tiene un GPU Mali-G51 que también era un GPU bastante gama media para esa época y en pleno 2022 se quedó un poco corto y recuerden que este juego también salió si no estoy mal el año pasado a mediados del año pasado si no estoy mal así que lo voy a proceder a probar de una vez les voy a decir que yo entro en el asistente de aplicaciones para iniciar este juego porque iniciándolo en el teléfono no me va muy bien ustedes lo pueden iniciar de la misma forma se van a donde está configuraciones se meten al apartado de aplicaciones le dan al asistente de app le dan al game center esto lo que va a hacer es que los juegos le vayan un poco más fluido yo tengo unos juegos aquí voy a iniciar el juego para que vean espero me disculpen un poco la calidad de vídeo pero lo importante aquí es hacer la prueba del juego vean qué tan rápido va si va muy fluido o no y mientras que carga cortar este vídeo para no hacerlo muy largo y regreso al comenzar el juego dos mil años más tarde pues bueno amigos como ven ya veo el juego le voy a dar a iniciar una partida como les comenté no es muy rápido con el game center va un poquito más rápido el teléfono funciona un poquito más rápido pero a pesar de eso cada tarda en cargar y cuando el juego comienza va un poco la bueno ya ustedes verán sigamos esperando que cargue pero bueno amigos después de un largo rato de carga porque eso si el juego tarda demasiado en cargar aquí tenemos el juego de una vez les comento que no va muy bien va súper lento y la verdad no lo recomendaría tanto para jugar me estoy alejando un poco del agua porque cuando estoy cerca del agua se pone un poquito más pesado por el movimiento del agua pero como verán yo les dejo comentar que este teléfono amigo lo tengo súper lleno casi no tenía memoria para instalar la aplicación y tengo demasiadas cosas instaladas en teléfono tengo tres años de uso y nunca he formateado este teléfono así que si tiene un teléfono con menos aplicaciones instaladas y menos cosas si le va a ir un poquito más rápido pero no espero tampoco que les vaya súper súper rápido como ven aquí ya se me quedó pegado porque está cerca del agua cuando estoy cerquita del agua se pone así pero ya cuando me alejo se pone un poco más rápido también les dejo comentar que estaré haciendo más pruebas de juego en otros teléfonos estaré probando este mismo juego en el y7p que en el y7p si va un poquito más rápido que un teléfono que he mostrado también aquí en el canal como ven amigos no va tan rápido va un poco lento un poco lento no demasiado lento es injugable jugarlo así es difícil jugarlo no vale la pena recuerden que este es un teléfono ya un poco viejo ya de inicio del 2020 de inicio del 2019 así que no esperen un gran rendimiento por parte de este teléfono de una vez les digo que para jugar este juego no busquen un pesmar 2019 que sea algo más nuevo por lo menos que tenga 4gb de memoria ram porque ya con 4gb de memoria ram se ve la diferencia ya ustedes lo verán en otro vídeo que estaré haciendo del y7p que tiene 4gb de memoria ram y es bastante jugable no les voy a comentar nada más simplemente quise hacer este vídeo para aquellas personas que vi he visto que han preguntado sobre minecraft han preguntado sobre este juego han preguntado sobre otro juego yo también en mi canal tengo vídeos donde pruebo juegos como call of duty juego fortnite hago pruebas con free fire esa clase de juegos y el teléfono todavía en la actualidad funciona bien así que si quieren ir a ver esos vídeos seguramente les servirá en la actualidad pero para jugar este juego no no se los recomiendo yo estaré trayendo más opciones en este canal así que activen la campanita de notificaciones suscríbanse a este canal denle pulgar arriba y dentro de unos días estaré subiendo una serie de vídeos de unboxing también estaré haciendo pruebas de juegos en teléfono y computadora para que puedan ver y bueno amigos que creo que no voy a alargar más este vídeo porque de verdad como ustedes ven aquí el juego es poco jugable y prefiero dejar el vídeo hasta acá es más lamentablemente para el Genshin Impact no da busquen una opción mejor y bueno amigos dejaré este vídeo aquí nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chau chau